Bueno, ya estamos de regreso. Se cumplen 10 años como hemos venido platicando del Forum Cultural de León con todas las instituciones que se encuentran ahí, que confluyen ahí. Una de ellas es la Biblioteca Central Estatal Huibberto Jiménez Moreno y como ya hemos dicho, va a tener una semana con muchos eventos que se suman a los que normalmente tienen. Bueno, y para platicarnos particularmente este espectáculo que trae mañana el actor Mario Iván Martínez están con nosotros Claudia Marín y César López de la Biblioteca. ¿Cómo están? Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Ya listos para recibir a Mario Iván Martínez mañana? Ya, ya estamos en los preparativos. Ya en un ratito tenemos ahí una juntita técnica para ultimar detalles ya con la compañía y pues invitarlos a todos. Los tenía nerviosos en la lluvia y había habido ahí una serie de cambios, pero a ver, platicame cómo quedó finalmente. Bueno, se tiene previsto el espacio de la Calzada de las Artes. Como era originalmente el plan. Exactamente. Bueno, el Jardín de Jacarandas era el espacio inicial, ¿no? Inicial. Este, es un espacio donde tenemos la capacidad de convocatoria para unas 670 personas. ¿Es la parte central? Eh, hacia un lado, está la biblioteca hacia un lado. Este, hay unas jardineras grandes, unos árboles grandes. No es la mejor zona, pero sí cabe muchísima gente, ¿no? Era la parte inicial, después por lo de las lluvias y lo que está pasando, este, decidimos, este, meter el evento a la biblioteca. Que iba a caber muy poca gente. Sí. Y ahí con una estrategia que teníamos, este, esperábamos albergar mínimo a 600 personas, este, utilizando el primer nivel y planta baja, ¿no? Y algunas pantallas que tenemos. Después, con ya la inauguración, que comentaba Claudia, que ya es mañana, eh, por la mañana. De los, de los eventos del décimo aniversario. Sí. Este, viene el gobernador del estado para dar, eh, arranque con este festejo de décimo aniversario. Y hay una preparación, eh, que, que tiene el foro, del escenario y un enlonado, varias cosas, este. Lo van a aprovechar. Que nos van a aprovechar. Entonces, ya viéndolo con la compañía, con el foro y con todo, este, estaremos aprovechando en la calzada de las artes, que ahí es donde la mayor capacidad tiene el foro. Y sobre todo pensando, pues, en la gente, ¿no? Este, que esté más cómoda, que lo disfrute muchísimo más. Y, pues, un mayor número de personas también que. ¿A qué horas va a ser el evento? A las 19 horas, 7 de la tarde. Toda la mañana son festejos oficiales, viene el gobernador, se celebran formalmente los 10 años del foro en cultura, con todos los directores de los diferentes espacios. Así es. Y ya a las 7 de la noche, pues, la gente puede llegar ahí en, en, donde hemos acostumbrado a disfrutar de otros espectáculos. Así es. La calzada. Así es. Entre la biblioteca y el museo. Y el museo. Están las fuentes, en esa parte se coloca el escenario y todo el, todas las sillas, ¿no? Para que estén. Bueno, Mariván Martínez tiene una particularidad muy importante, quien ya lo conocen, sabrán de lo que estamos hablando. Pero tiene la capacidad de mantener a los niños, este, entretenidos y a gusto, ¿no? Su espectáculo generalmente dura entre una hora 30, una hora 50. Largo para niños, ¿no? Largo para niños. Tiene una gran capacidad. Sí, 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 sí. Pero realmente los mantiene atentos y en esta ocasión viene a hablarnos de cuentos de hadas y príncipes. Así se llama el espectáculo. Así es. La primera parte, este, está basada en un fragmento de la obra de William Shakespeare, la de Sueños de una noche de verano, en el cual ahí nos transportarán a bosques encantados, hadas, príncipes, duendes, ¿no? Y ya en la segunda parte, va a haber un breve intermedio, 5 o 10 minutos, y ya en la segunda parte vendrá lo que es la sátira del príncipe Ceniciento. Muy bien, que es el típico cuento de Ceniciento. Ah, sí, espero. Con un ingrediente. Sí, sí, sí. Especial. Muy bien. ¿Actúa solo Mariván en el escenario? ¿Viene acompañado de otros actores? ¿Cómo va a ser el espectáculo? Pues la estrella principal es él, y ya finalmente lo que son los hermanastros, ya son dos personajes más que sí. Pero es de alguna manera un montaje teatral, digamos, no una lectura nada más. No, sí, es un personaje, es teatro, hay títeres y habrá otros dos personajes. Muy bueno. Muy bonito. La gente lleve a sus niños, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estamos dando una capacidad de alrededor de 700 personas, me dices, más o menos? No, ya la Casa de las Artes, 1.500, 2.000 personas. Cómodamente sentados. Sí. Cómodamente sentados, a lo mejor un poco menos, pero, digo, desconozco ahorita la Junta que tenemos. Y protegidos de la lluvia también, lo que es importante para que la gente... Sí, la idea es que se tarda de proteger la mayor cantidad, pero hablamos de que se puedan proteger a lo mejor mil personas y a lo mejor otras no tantas. Esperemos que no nos llueva. Y esperemos que no llueva, pues sí. Esperamos que no llueva. Han estado los días soleados. Sí, pero es toda la esplanada, entonces puede haber hasta 2.000 personas, ¿no? Muy bien. Unas muy cómodas otras no. Es como el evento central que la biblioteca aporta estos 10 años. Sí. Pero no es lo único. Me decían que también tienen una conferencia. Bueno, continuamos con el coloquio Huygberto Jiménez Moreno, en el cual es la participación del... Del doctor Eduardo Corona. Así es. Esto se hace con el INAH, con el Instituto Nacional de Antropología. Y bueno, están viniendo grandes especialistas en esta materia, historiadores. Y bueno, hablan justamente en esta ocasión de lo que la conferencia es Huygberto Jiménez Moreno y la problemática de las relaciones mesoamericanas de la América prehispánica. Se ha más dirigido a estudiosos de la historia, de la antropología. Así es. Este coloquio lo traemos desde dos meses atrás y hasta final del año, cada mes con conferencias. Esta conferencia en particular del doctor Corona es el jueves. Es el jueves a las 19 horas. Y es en los salones de la biblioteca. En la sala José Vasconcelos. Obviamente, sin costo alguno, todos los eventos de la biblioteca, recordarles que son gratis. Este, cualquier evento. Hacia el sábado tenemos cine en teatro, con el cine teatro de la National Theatre League de Stanford Festival 2016. Y lo que se presenta es Hangman. Hamlet. No, Hangman. 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 Este... No es el ciclo de Shakespeare, es otra cosa. Porque estaban teniendo ciclo de Shakespeare. Este, ha sido variado y es en la sala José Vasconcelos a las 11 de la mañana. Este, se proyecta este cine, teatro en cine, o cine en teatro. Este, hemos tenido buena respuesta. Gente está acudiendo más. Este, ya tenemos un mes que arrancamos con esto. Y también ha habido muy buena respuesta. El horario y el día también, este, aunque pareciera que sería malo. Este, pues no. Si hay un público que nos está apoyando ahí. Este, y seguiremos con todo el mes. Con todo el mes, cada sábado a las 11, cambiamos la puesta teatral en cine, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Este, bueno, pues lo central es mañana, mañana que es miércoles 7. Sí, mañana. Mañana es el pastel. 19 horas. Este espectáculo del actor Maridón Martínez con cuentos de hadas y príncipes. Sobre todo para niños. Pero los adultos también lo van a disfrutar. Están en ir colocando las personas. Generalmente se nos van muchos niños adelante. Y el papá se desentiende totalmente de su hijo, ¿no? Entonces, este, al final de cuentas estamos todos los niños viendo el espectáculo de Maridón. Muy bien. Que así ocurra también mañana y que ojalá también que nos llueva para que tú lo puedas disfrutar más todos. Sí, sí. Pero habrá protección así también. Unas lonas que se colocarán ahí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Al contrario de Claudia y César, estaremos atentos a las actividades que vienen de la biblioteca también. Ok. Muchas gracias por la invitación. Son los 10 años del Foro. Hay más eventos. Mañana viene la Oso Escalante a platicarnos de la obra de teatro que trae la Compañía Nacional de Teatro. Hay también música en el Auditorio Mateo Herrera. Consultenlo en la página del Foro. Ahí hay toda la cartelera. Está disponible. Voy a una pausa. Regresamos.